Esa patria que le ha legado el comandante presidente Hugo Chávez. Rolando, el recorrido es largo hasta llegar al lugar donde te encuentras. Es importante hasta ahora también recordar a través de ti todos estos actos protocolares que esperan al cuerpo de este líder latinoamericano una vez llegue hasta allá. Sí, es conocido que se están preparando ya todas las condiciones para que la mayor parte del pueblo venezolano pueda visitar la capilla ardiente donde reposarán durante los días 6, 7 y 8 de marzo los restos mortales del presidente Hugo Chávez. Esto será en la Academia Militar, en el hall de la Academia Militar de aquí de Caracas, en el Fuerte Tiona, la Casa de los Sueños Azules, como decíamos anteriormente, la cuna de la revolución bolivariana. Allí, durante tres días, los ciudadanos, los seguidores de Hugo Chávez, las personas de buena fe que quieran decir su último adiós al presidente Hugo Chávez podrán hacerlo durante estos tres días. Ya se ha dado a conocer que el 8 de marzo, justo a las 10 de la mañana, será la ceremonia oficial de Estado, el cepelio oficial abierto a todos los jefes de Estado y de gobierno que quieran participar en la ceremonia. Ya están en Venezuela los presidentes de Uruguay, de Argentina, de Bolivia. Está confirmado que vendrán otros presidentes de Latinoamérica y el mundo a acompañar en este momento al pueblo venezolano y también a los familiares del presidente Hugo Chávez. Esto sucederá el viernes a partir de las 10 de la mañana. Aún no está precisado el lugar donde reposarán definitivamente los restos del presidente Hugo Chávez. Sin embargo, lo que se ha escuchado durante el día de ayer en las jornadas de solidaridad y apoyo a la familia del presidente y también en honor póstumo a la figura de Hugo Chávez es que el pueblo reclama que sus restos reposen en el Panteón Nacional. Cuando se le ha preguntado a estas personas por qué piden que los restos del presidente Hugo Chávez reposen definitivamente en el Panteón Nacional y lo que dice la mayor parte de las personas es que porque fue un héroe el Nacional. Ese es el pedido de muchas de las personas que han acudido ya a estas muestras de agradecimiento, de solidaridad, de homenaje póstumo al presidente Hugo Chávez. Ayer el ministro de la Defensa de Venezuela también confirmaba que desde diferentes instancias del organismo que lidera le pedían también que los restos del presidente Hugo Chávez reposen en el Panteón Nacional donde reposan también los restos del libertador Simón Bolívar. Estas son algunas de las ideas, algunos de los sentimientos que se están viviendo ahora en este momento de reto histórico para la revolución bolivariana y para los seguidores del presidente Hugo Chávez. Acá en esta avenida de los próceres ya están miles y miles de personas esperando que llegue esta caravana con los restos portales del presidente Hugo Chávez que ahora recorre diferentes puntos de la ciudad con el adiós del pueblo de Venezuela a su presidente un adiós que se le da al cuerpo físico pero que según muchos de los que están ahora en este momento difícil acompañando al cuerpo del presidente Hugo Chávez también a sus familiares es que el presidente no ha muerto el presidente ahora revive en los corazones de los millones de venezolanos que lo han acompañado durante los últimos 14 años de la revolución bolivariana. Maragira. Rolando Segura, desde el Paseo de los Próceres es este lugar donde también está aglomerada gran cantidad de personas que esperan el cuerpo del primer mandatario Hugo Chávez. Este Paseo de los Próceres, monumento venezolano que se encuentra justo rodeando la Academia Militar de Venezuela esta academia que es el Instituto Antiguo de Formación de Oficiales más grande de América del Sur donde se va a instalar la Capilla Ardiente desde el día de hoy y hasta el viernes. Este recorrido justo va a llegar hasta allí en este momento se encuentra todavía en la Avenida San Martín de Caracas donde hace algunos minutos ha salido desde el Hospital Militar revisando la cantidad de mensajes que llegan a través del Twitter tenemos el de Pibe Valderrama que dice viendo esa gran multitud de personas en Venezuela me pregunto si Chávez era tan malo como nos lo mostraban aquí los medios y esto ayuda también pues nos da pie para dar lugar a algunos de los tantos titulares que se han dado a conocer a todo el mundo los diferentes medios de comunicación donde se ha dado a conocer la noticia los mismos que han hecho una campaña internacional en contra del primer mandatario Hugo Chávez el país de España por ejemplo con la conocida campaña contra el primer mandatario titulado de la enfermedad de derrota a Chávez el ABC de España tituló Muere Chávez el mundo dice Maduro convierte la muerte de Chávez en un asesinato imperialista esto es parte de lo que han dicho algunos de esos diarios que continúan todavía su campaña internacional contra el primer mandatario aún después de su muerte tenemos en este momento el contacto en directo con Teófilo Griffin desde la avenida San Martín Teófilo te escuchamos Sí, efectivamente ya los presos del presidente de la República Hugo Chávez han entrado a la tierra San Martín a lo largo del recorrido de aproximadamente un kilómetro que tiene esta avenida que conduce a la Plaza de Oliari la expresión de amor la expresión de agradecimiento al presidente de la República Hugo Chávez por lo que ha sido 14 años de lucha por las personas más necesitadas por destacar y por poner prioridad a las personas que necesitan del apoyo para surgir y eso es lo que ha demostrado el presidente Hugo Chávez y las muestras de agradecimiento también que se expresan en esta mañana soleada de Caracas con sol e inclemente que está en la avenida San Martín y que está en este momento bañando a todas las personas que se encuentran acá a los edificios alrededor de expresión de amor banderas altadas banderas en agradecimiento al presidente de la República Hugo Chávez también las personas que están acá expresaban también el deseo de que sea llevado sus restos hasta el Panteón Nacional que el presidente de la República Hugo Chávez se merece estar en este lugar ahora podemos observar encima de la caravana el despliegue de seguridad que viene cortejando todo lo que tiene que ver con los restos del primer mandatario venezolano Hugo Chávez son 14 años de un programa de gobierno que ha sido respaldado por la mayoría de los venezolanos a través de los diferentes comicios electorales que se han dado en el país uno de los países que tiene el récord de elecciones seguidas tratando para consultas transformar la constitución para constituir la asamblea nacional y a su vez la constituyente que impulse la creación de una constitución eso se logró con el presidente de la República Hugo Chávez y eso agradecido por el pueblo la oportunidad de ser partícipe la oportunidad de ser protagonista de sus acciones de ser protagonista de un proyecto de ser creadores también de un proyecto y este es el compromiso que ellos han manifestado que se va a destacar y que se va a profundizar en los años que vienen que sea un liderazgo colectivo un liderazgo que se ha desplegado en la mayoría de los venezolanos y que ellos esperan seguir ejecutando con las obras con los proyectos con los planes con las creaciones que se dieron lugar en Venezuela durante estos 14 años que las columnas principales ya fueron echadas también parte de las presiones que las personas que se encuentran acá pudieron comentarnos es decir el proyecto que está encaminado dicen ellos es un proyecto que ya tiene línea tiene objetivo y que hace al presidente de la república ellos que para hoy es un día triste para los venezolanos un día triste por un hecho histórico que es el fallecimiento del presidente de la república Hugo Chávez acá despliegue de la guardia nacional custodiando todo lo que tiene que ver con la ruta de los efectos del presidente de la república Hugo Chávez que ya se encuentran en la avenida San Martín podemos ver presión de toda la población alrededor de la avenida San Martín que se ha volcado a esta calle está completamente repleta de punta a punta las personas en apoyo las personas con símbolos de lo que ha sido las luchas de los programas sociales con banderas con fotografías del presidente de la república Hugo Chávez contra su familia también expresaba su apoyo y solidaridad al pleno ejecutivo al vicepresidente de la república Nicolás Maduro y ellos aseguraban que los años que vienen un año de consolidación un año de impulso de reír de punta lo que tiene que ver con las políticas que ha dejado el presidente de la república Hugo Chávez hoy Venezuela lamenta hoy Venezuela llora a uno de los líderes de Latinoamérica que ha impulsado la creación de organismos internacionales de integración como la UNASUR y la CELAC que ha sido partícipe también y creador del ALBA mecanismos de integración mecanismos que han impulsado y han dado una nueva dimensión de las relaciones internacionales y la unión de los pueblos de Latinoamérica en este momento podemos observar que se ha ya se ha abierto un paso considerable donde va a transitar los restos del presidente de la república Hugo Chávez las personas también que se encuentran acá escuchando música chanera música una de las músicas preferidas por el mandatario mexicano su tierra natal Marina están acá esa música que tanto cantó que tanto escuchó lo hacía junto a su pueblo en diferentes actos que se